Yo soy maestra de campo. Si bien no tengo el título de maestra rural, pero uno lo lleva en el alma, o yo lo llevo en el alma a ser maestra rural. Bueno, soy Laura Fick, nací hace 65 años acá en Concepción del Uruguay, y fui a la Escuela Rural Nacional Nº 7 Victoriano Montes de Arroyo Molino, vivíamos por esa zona nosotros. Íbamos a caballo con mi hermano, guardo los mejores recuerdos de la escuela, y cuando yo estaba en primer grado inferior, que se denominaba así antes, el director de la escuela era el señor Julio César Díaz. Y yo con mis seis años inocente le dije un día a él, yo voy a estudiar para maestra. Bueno, acá esto es como íbamos antes a la escuela, esta era mi mochila, esta era mi mochilita de la escuela, no la que sería hoy la mochila. Así íbamos a la escuela. Nuestras madres nos hacían la bolsita y la cartuchera, por ahí si había telas, nos hacían haciendo juego con la cartuchera, la bolsita. Mi hermano, por ejemplo, llevaba, los varones llevaban este tipo de cartera, la atravesaban acá en la espalda, porque ellos eran los que generalmente manejaban el caballo y tenían que ir con las manos desocupadas. Recuerdo el nombre de todas mis maestras, pero siempre hay una en la escuela primaria que te queda en el corazón. Y mi maestra, que quizás también fue un poco la promotora de que yo siguiera estudiando, fue la señora Elsa Soledad Bruno de Pérez, mi querida señora Soledad, que la amaba y la amo. Un besito al cielo. Después, bueno, hice secundario en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús y el profesorado en la escuela normal. Era un grupo de profesores, yo diría, muy exigentes, muy buenos profesores. Me recibí de maestra y yo había practicado en una sola aula, en un solo grado. Muy agradecida a la señorita Nelly de Alberti Nassi, que era mi profesora de práctica. Y bueno, y la primer suplencia me tocó en la escuela número 29, Antonio Ruiz, de Colonia Los Seibos. Me acuerdo como si que fuera hoy. Fue un 8 de septiembre. Garuaba, hacía frío. Y bueno, y allá fuimos. Y me encuentro con una escuela, con un aula multigrado o plurigrado, como le llaman ahora. Tenía alumnos de primero a séptimo grado. Yo no sabía para dónde ir, porque no estaba preparada para un grado, para grados múltiples. Pero tuve la suerte de tener mi compañera, que fue la que me dejó la suplencia, Susana Garín, que me tuvo una paciencia y que me enseñó cómo tenía que dar clases y cómo tenía que hacer todas las planillas a fin de mes, porque había que hacer muchas planillas a fin de mes. Después Luis Risorio llegó fin de año y había que organizar la fiesta de fin de año. Tampoco yo tenía idea de cómo organizar la fiesta, pero bueno, con las madres, que siempre tuve mucho apoyo, logramos hacer la fiesta de fin de año. Eso fue en 1980. Después, en el año 1982, tuve una suplencia en Colonia, el Pantanoso, en la escuela número 69, Ramón Febré. Yo tomaba la suplencia, pero no sabía dónde estaban ubicadas las escuelas. Así que ya para esa época había nacido mi hijo Nicolás y nos íbamos en el colectivo el 3 de febrero, que iba todo por aquí adentro, por San Justo, por pronunciamiento. Y en la Boca Calla, antes de llegar a la escuela, nos esperaban dos alumnas, Mariela y Nancy, a caballo. En un caballo subía yo Nanka con una de las chicas y Mariela llevaba a Nicolás a caballo. Bueno, después de ahí, del Pantanoso, una otra suplencia en la escuela número 39, José Gervasio Artigas, de Colonia Cesteada. Yo siempre viajando a dedo, pero en esta escuela tuve que comprarme el primer fitito, porque no pasaba nadie, nadie pasaba por la escuela. Y yo salía el viernes a las cuatro y media de la tarde y si la gente había venido al pueblo, venían más temprano. Entonces era un... Vos lo que querés venir el día viernes, querés venirte para tu casa. Entonces compramos el primer fitito. Ahí estuvimos un año y medio. Se terminó la suplencia, porque obviamente se presentaba la titular. Fui a la escuela 50, la Gaceta de Buenos Aires, de Colonia Oficial número 6, allá sobre la ruta J. Ahí estuvimos un tiempito. Después fuimos a la escuela del Palacio San José, a la escuela número 54, al CIDES de Orvigny, de Colonia Casero, más conocida como la Escuelita del Palacio San José. Ahí fui titular, pero como maestra, no como directora. Cuando llego, éramos dos docentes. Sonia Noir me dice, este año, Laura, nos toca organizar la fiesta de la Flor del Pago Rural. Yo ignorando cómo era la fiesta de la Flor del Pago Rural, porque habíamos estado acá en la 48, organizando una fiesta de la Flor del Pago, pero éramos 30 maestras organizando una fiesta. Ya éramos dos. Y me dice, no te asustes, porque acá la comunidad ayuda mucho. La fiesta de la Flor del Pago Rural, en la zona, obviamente, rural, lleva más de mil personas. Yo no podía creer, porque yo veía llegar gente y llegar gente, y en la noche de la fiesta no podía creer lo que era una fiesta de la Flor del Pago en el campo. Cada escuelita rural llevaba un número artístico, llevaba un numerito. Y después se hacía, hacían los padres, la cooperadora, asado con cuero, y después había baile. Pero unas fiestas hermosas. Bueno, ahí estuvimos muchos, y fue la escuela donde mis hijos echaron raíces, les digo yo, porque ellos hasta el día de hoy aman esa escuela, no aman las otras escuelas, pero la 54 para ellos es la 54. Hacíamos muchos viajes, en esa época se hacían viajes un año, todos los años se hacían viajes escolares o viajes de estudio. Después en la docencia uno puede ascender. Entonces me fui a Campichuelo, con un ascenso. Y Campichuelo fue la única escuela rural donde no había luz eléctrica. O sea que volví a mi infancia y a aprender el farol, y a decirle a mis hijos que se queden quietitos porque si hacían caer la camisa del farol, que es la mechita, que es de ceniza, nos quedábamos a oscuras. Así que este trabajito que ustedes ven ahora no está siempre así en mi casa. La preparé para mostrarles la escuela de antes, la escuela que yo fui y la escuela de ahora. En este banquito tal vez me senté yo cuando iba a primer grado inferior. Acá está el tintero y con esta pluma, con esta lapicera escribíamos. Hacíamos unos enchastros, pero bueno, éramos chiquitos. Acá están los libritos de primer grado, de distintas épocas. Con este libro, paso a paso, aprendió a leer mi mamá allá por el año 1930. Este es mi libro preferido porque obviamente con este libro, hermanito, aprendí yo a leer. Y con este libro, campanita, aprendieron a leer mis hijos. Este, acá están todos los métodos de lectura porque desde la palabra cursiva hasta la imprenta minúscula, imprenta mayúscula. Cada época tenía su estilo para aprender a leer en imprenta minúscula, cursiva. Fijate la ropita que se usaba antes, las revistas anteojito que venían antes, los vichiquenes de mi época, del año 60. Estos libros de Constancio Vigil que ya no se editan más, uno de estos libros me gané yo por mejor alumna en primer grado superior. Fijate que acá está esta misma lámina porque antes no había láminas, las hacíamos nosotros, las ampliamos por cuadrícula las láminas. Teníamos que cuadricular la hoja y ampliar con el dibujo. Acá encontramos la libreta de ahorro porque en los años 60 comprábamos estampillas y ahorrábamos la libretita de ahorro. También está la libreta de censo, cada dos años había que hacer el censo. Ahora ya no se hace más el censo, pero hacíamos el censo escolar y quedaba registrado acá el alumno y los años que iba a la escuela. Después acá son tapas de cuadernos de antes. Este cuaderno lo hizo la Editorial Estrada para el centenario del nacimiento de San Martín. Y para el bicentenario en 1978 lo volvió a reeditar igualito al de centenario. Estos eran los cuadernitos que venían antes, los cuadernitos Gloria, que esta era la parte de adelante y la parte de atrás traía unas figuritas de buenas costumbres. Y este, el cuadernito del tambor de Tacuarí, que era Pedro Ríos, el niño de 12 años que tocaba el tambor en la batalla de Tacuarí, el tamborcito de Tacuarí. Bueno, y bueno, acá están las fotos, este grupo de colegas, era cuando yo me jubilé, cuando me hicieron la despedida. Ahora voy a utilizar el puntero. Y bueno, este era el puntero que antiguamente dicen que le pegaban a los alumnos con el puntero. Y se usaba para señalar en el mapa, señalar una lámina, en fin. Hoy el uso del puntero ya desapareció. Ya no se usa más el puntero. Esta foto es del centenario de la Escuela 30. Acá una vez que fue la banda, fíjense la cantidad de alumnos en la Escuela 30 de Colonia Santa Ana. Este fue un homenaje que le hicimos a los ex soldados que habían hecho la Escuela 30. La Escuela 30 era una escuela rancho. Y en la época que estuvo de gobierno el ejército, erradicó esas escuelas rancho. Y la Escuela 30, que era una escuela rancho, no era esta, era otro edificio. Hizo nuevo el edificio. Y cuando a los 25 años yo quise hacerle un homenaje a los soldados, pensando que eran todos de acá, de Concepción de Uruguay. Eran dos de acá y siete de afuera. Pero logré encontrarlos a todos y se hizo un homenaje a los soldados muy lindo. Me llevó más de un año organizar esa fiesta. Pero muy emotiva, si vos me dijeras, les contaría que es la fiesta más emotiva que yo realicé en toda mi carrera docente. Así que le hicimos el homenaje a los soldaditos, contentos los soldaditos con el homenaje. Esta escuela era rancho, rancho con... Las paredes eran de... Se les llamaba de chorizo, porque mezclaban la paja con barro. Y esa fue la primera escuela 30, la primera escuelita. Después hicieron otra escuela de material. Y después, como que donde se usa esa escuela, el ejército hizo esta otra escuela, la escuela nueva. Que era el edificio que está hasta ahora. Y después estaban los juegos. Que yo les digo a mis hijos y a mis nietos. Nosotros no conocíamos lo que era la palabra aburrimiento. O estoy aburrido, como dicen ahora. Nosotros jugábamos tanto. Acá están las piedritas de la payanga. Que ahora yo me doy cuenta cómo nos desarrollaba la psicomotricidad. La habilidad que teníamos que tener para jugar a la payanga. Los varones con la pelota de trapo, con las bolitas. A jugar al elástico. Al huevo podrido. Al tatetí, al valero. Este no era el original. Porque nosotros teníamos un tarrito. Con una bochita que hacíamos. Y eso era nuestro valero. A saltar a la soga. Teníamos tantos juegos. Acá hay algunos. Al cartero, el lantón pirulero. A las esquinitas. Jugábamos tanto. Nos divertíamos tanto nosotros. Algunos juegos se siguen, otros no. Pero bueno. Esa fue nuestra infancia. A eso jugábamos en la escuela. Qué infancia. Qué linda época. Qué linda infancia que tuvimos. Después, la escuela de Campichuelo se cerró. Esa fue la única escuelita que se cerró de las que yo trabajé. Nosotros, cuando fuimos a Campichuelo, íbamos en el colectivito El Delta. Los manejaba Celedoño presentado. Y eran unas heladas. Un invierno tan crudo, unas heladas. Y más contra el río, más frío hacía. Entonces, nosotros nos calentábamos antes de salir de acá. Un ladrillo refractario. Con mis hijos. Y lo envolvíamos en una tela. Y lo llevábamos acá. En las manos. Esa era nuestra calefacción en el colectivo. Porque era imposible aguantar el frío. Entonces, con el ladrillo caliente. Así íbamos. Así viajábamos. En esa época no había mucho trabajo en Campichuelo. Así que la gente empezó a emigrar para la ciudad. Pero tenían ese... Es un corazón. Una bondad. Una solidaridad esos chicos. Que a veces no lo encontrás en otro lugar. Más o menos andaban entre 10, 20 alumnos. Este... Ahora las escuelitas rurales tienen pocos alumnos. Porque los chicos siguen estudiando. Por suerte siguen estudiando. Vienen a la ciudad. Y ya no vuelven más al campo. Los chicos quedan a vivir acá en la ciudad. Y este... Y las escuelitas se están despoblando. Pero... Antes en la época... En aquella... En los años 80 había mucha gente en el campo. Y de Campichuelo... Este... Yo pedí el traslado preferencial. Había quedado un cargo vacante. En la escuela 30 Alejandro Aguado. De Colonia Santana. Ahí estuve mis últimos 14 años. Hasta que me jubilé. Las madres eran... Eran madrasas. Este... Todas con gente... Con ganas de trabajar. Lo mismo en una escuela donde... Le gustaban mucho las fiestas. Eran muy fiesteros. Yo siempre les digo. Son muy fiesteros. Hicimos muchos trabajos con las mamás. Como por ejemplo. Venir al desfile de mascotas. Que lo organizaba el Bumpi. Traíamos todos los animales de la granja. Y... Veníamos. Este... Traían cordero. Lechones. Entonces hacíamos... Este... La granja. Una vez para un 25 de mayo. Vestimos todas las muñecas con... Trajes de vendedores antiguos. Los vendedores ambulantes. O damas... O damas... Antigua. Ellas me acompañaban mucho. Yo tenía las ideas. Pero las mamás me acompañaban mucho. Y... También... Si tuviera que agradecer. Ahora que digo que las mamás me acompañaban mucho. Mi familia me apoyó mucho. Mis hijos... Y... Mi esposo. Que es el que... Siempre me lleva a todas partes. Este... Si colaboro yo con las escuelas rurales. Si colaboro con los centenarios de las escuelas. Que es lo que me encanta ayudarla. O para la flor del pago rural. Es porque detrás mío... Lo tengo a mi esposo que me acompaña. Este... Y bueno... Eso también tengo que agradecerlo. Hoy la elegida fui yo para hacer este programa. Pero quiero... Realizar este homenaje a mis compañeros y a mi compañera. Que durante 30 años estuvieron... Estuvimos todos juntos en la zona rural. Es hermosa la amistad que logramos con todos ellos. O sea que... Esto... Acá... Hoy hay un pedacito de cada uno de ellos. Eh... No los quiero nombrar. Porque son muchos. Tengo miedo de olvidarme de alguien. Este... Pero fueron 30 años... Eh... Hermosos. Hermosos que hemos pasado todos juntos. Ayudándonos... En las buenas y en las malas. Porque... Ser maestro rural no es fácil. Eh... Estás sola... Vos... Uno está solo... Con una comunidad educativa. Y en la zona rural... Hay blancos y negros. No hay grises. O te quieren... O no te quieren. Es así de sencillo. O le caíste bien en una escuela... O no le caíste bien. Eh... No es fácil estar en el campo. Momentos tristes... Que he pasado... Tener que ir al velorio de un alumno. Y... Eh... Momentos... Agradables. Muchos. Por suerte. Muchos. El último creo que fue... Eh... Eh... Ir a la asunción como intendente... De primero de mayo... De Genaro Udrizar. Genaro fue alumno mío en la escuela del Pantanoso. Así que como... Cuando asumió como intendente fui a participar de... De los festejos. Este... Así... No. Infinidades de... Fiestas de 15. Cumpleaños de 80 años de los abuelos. Casamiento. Este... Sigue esa amistad. Sigue esa común unión entre la gente de campo. Y... Y... Y yo, ¿no? Así que fueron 30 años de recorrer escuelas rurales. Y... Si yo tendría que volver a hacer esa vida, la volvería a hacer. Yo era feliz en el campo. Yo tenía tiempo hasta de tejerle o de hacerle las ropas a la muñeca de Valeria. Cosa que después, este... Todo va cambiando. Pero... Si tuviera que volver a hacer esa vida, la volvería a hacer. ¿Vale? Sincronización Andrea Oroz